Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos discúlpenme por favor No he venido a molestar doctor, aunque sé que no tengo cura Y que solo me queda encomendarme al señor de las alturas Y no piense por favor doctor, que estoy loco de remate Tengo roto el corazón, lo sé, y eso no puede arreglarse Unas pastillas de amnesia, por favor doctor Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices, los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca muy cerca de mí, no sé pararme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi lona, eres mi sol, eres mi noche de amor Siembra quien paso por tu casa, me dicen tus hermanas Me dicen que no estás Pero yo sé que estás mintiendo, sé que no puedes verme por culpa de tu mamá Ella te dice que soy vago, también que soy casado, que dejé de molestar Dile pedazo de mi vida Dile pedazo de mi vida, que quien sea muerto de eso que te quiero a ti nomás A quien yo le doy mis besos A tu mamá no no A tu mamá no no, a tu mamá no no, con quien me voy a pasear Con tu mamá no no, con tu mamá no no Con quien gasto yo mis besos Con tu mamá no no, con tu mamá no no A quien voy a acariciar A tu mamá no no, con tu mamá no no Y desde el cielo, para toda la gracia chiquilla El gallo Joaquín estaba muy flaquito porque no le gustaba comer Y en su corral todo hacía mal, pues no tenía fuerza para andar Y en su corral todo hacía mal, pues no tenía fuerza para andar Un día don Juan le dijo que si no comía flaco iba a quedar Y el gallo Joaquín se puso a pensar, que podía ser para engordar La novia que yo tengo, mi amigo Se aprieta y se me hace del rogar Llevamos ya tres años de novios Y ni siquiera la puedo yo abrazar A todo dice no y me desespera No quiere que me le acerque pana Y si le quiero dar un besito Me avienta y me da una cacheta Y me dice así ¡Sáltate! En eso si no quedamos Porque si ahorita quieres besos Al rato quieres meter manos ¡Sáltate! En eso si no quedamos Yo te daré lo que tú quieres Pero primero nos casamos Nadie me entiende Que si un día me deja Será mi fracaso Porque lo he querido Ya lo he decidido Por ir en sus brazos Por eso les digo Que ahora digan No haría cambiarme Mi amor es más grande Del propio universo Para rodearla a ella Mi amor es más grande Para rodearla a ella Para rodearla a ella Prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Que voy a llevarte en mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Que voy a llevarte en mi camino En mi camino En mi camino Y cuando me quiera entre sus brazas Podrá tenerme yo lo sé Una pregunta para ti Ahora que ya no estás aquí Si te has puesto a pensar ¿Quién te va a cobijar Cuando tenga frío en el alma? Cuando te hagan llorar ¿Quién te va a consolar? Buscarás mis manos Que te acariciaban Buscarás mis labios Que me acobrezabas Que echarás de menos A mi mirada Y vas a volver a mí Más enamorada Vas a regresar a mí Porque sabes que te quiero Siempre estás pensando en mí Y olvidarte yo no puedo Muchachita ven a mí Yo también me estoy muriendo Nadie puede consolar El dolor que estoy sintiendo Música Es de talla 38 De cadera 110 Eso a mí me vuelve loco No la dejo de querer Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo Pero así la quiero yo Ella es de vino Ese bailador Tiene corazón Y ese enamorado Te rodea montón Música 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 Gracias por ver el video.